Música Prende eso, prende eso, prende eso Ande con el abenchado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a ver con Música Gracias por estar siempre a mi lado Por lo que me has soportado, mamá Por lo que me has soportado, mamá Y solo digo gracias por estar siempre a mi lado Por lo que me has soportado, mamá Por lo que me has soportado, mamá Sé que no ha sido nada fácil soportarme a mí Es lo que es que esta muchacha dice sufrir Perdóname, mamá, por lo que hice mal Ya no va a volver a pasar Y quiero agradecer a tu madre Por estar siempre a mi lado Muy rebelde desde niño Pero que me has educado Y eres una mujer valiente y linda Que me has soportado a vivir con mi alma Gracias Un aplauso para ustedes